Bienvenidos, damas, caballeros, niños, y señores, aquí a... ¿Dónde? ¡Soy Atiendo! Señores, claro que sí, claro que sí, claro que sí. En el día de hoy, señores, tenemos un video súper especial que a mi madre le va a gustar y a la suya y a la suya y a la suya porque vamos a reaccionar a Cristian Castro, claro, y a la suya, claro, hermano, claro. Y a mí, ya. A Cristian y a ti, a Jesús de Rey y a Melisa de Matices que van a cantar las canciones de las novelas, señores, que no veía yo, la veía a mi mamá y cuando yo cruzaba me quedaba un ratito. Mentira, él también la veía. Amén. Y yo también la veía. Entera. Eh, pues. Mami se dormía y me quedaba lloviendo. Morelia, ya tú sabes. Ya tú sabes. No me acuerdo nada de la novela, pero la canción sí. ¿Cómo vas a ser? Oye, el poder de la música, eh. Eh, yo me acuerdo de la novela. El poder de la música. Para separarte de mí, Morelia. Eh, yo me acuerdo. Entiende que uno nada más habla. Cállate, que esa es la parte incantable. ¿Este cuánto tiempo? El mejor. Uy. Checa, 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 checa. Enseñame a no depender, a ser libre y a querer. ¡Ay, señor! ¡Cristo, mi madre! ¡Ser feliz! Exactamente. Ese libro así, super matizadito, después de esa voz entera. ¡Precioso! Eres grande, Cristian. Cristian es Cristian. Estaré sin ti. Y muéstrame. ¡Uh! Cómo se detiene. ¡Ay! ¡Fiel! ¡Este amor que me atormenta! ¡Yo! ¡Sí, madre! Señores, fíjense. Me gustó cómo dice, dije. ¡Pero ser! Eh, yo creo que en el feliz. ¡Feliz! No, era en una I más alta. Ajá. Fíjense, fíjense, una E, una E. Cómo se detiene. No, 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 pero antes de eso, él hizo una I, que la hice como una articulación como media E. Estar sin ti, estar sin ti, que no dice que ti, no, ti, con aire. Qué lindo, loco, y como articulándola como si fuera una E, y entonces ese melisma del final ahí. Como todo lo que le sale a Cristian. Qué fraseo más lindo. Una trampa. Tú vas a hacer para esconderte de mí, tú Morelia, 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 Viene, Viene. ¡Guau! Viene más, ¡vamos! ¡Dios! Yo con el poder de la música, yo no me acuerdo ni de un capítulo de la novela. Yo no me acuerdo de la novela, no sé si de la canción. Ey, la vieron en mi caso, o sea, yo estaba ahí. Yo creo que yo la vi. Yo estaba ahí en el medio. Yo puedo asegurar que yo la vi. Yo no me acuerdo que era la actriz. Cada vez que se besaban me tapaban los ojos. Sí, ese. ¡Ex, ex, cuidado! Y el día que tú estabas, era que estaban todos los besos. ¡Chancho! Después de que te quieras ser loco. Sí. Porque si estás besado, tú estabas mirando por tu lado. Yo sé que yo la vi, pero no me acuerdo. Lo pensó ahí. Pero lo hizo como que... No, no, la truqueó, la truqueó. Uy. Vas a separarte de mí, como Morelia. ¿Saben qué? A este punto, a este punto ya de la carrera de Cristian, se le sienten más como esas ronquitas, como ese... Growler. No es Growler, porque es ronquita propia de su voz. Es ronquita como hermosita. Y como que ya tiene menos brillos. Como menos brillos que como en Contaba más joven. Claro. Contaba más joven. Porque en esa canción yo la recuerdo como bien brillosa la voz de que... Como bien brillosa. Y ahora se sienten más los armónicos como más graves, si se fijan. Y se sigue oyendo bonito. No, no, igualito. De hermoso. Y eso con técnicas invertidas. Porque cuando él cantaba la canción, su técnica era más opaca que esa técnica. Exactamente. Sí, es verdad. Es verdad. Cuando él la cantaba era cuando... Es verdad. Cuando era... No podrás. Y aún así... Se llama... La voz, la voz, exacta. Se abrió la juventud. La voz como estaba en ese momento. Los armónicos. ¡Chatu, Sárkina! ¡Guau, pero tú la viste toda, Rafael! Es igual que yo. ¡Ah, ¿eh? ¡El día, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué parado, ¿eh? O pues ya. O el modo arreglado seguro fue. Yo creo que sí. Seguro fue aquí. 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 Le di su amor. Le di su amor. Fue solo para mí. ¡Uf! Se ha llevado mis caricias. ¡Ahí viene, viene, viene! Toda ilusión. Mis ganas de vivir. ¡Dios mío! ¡Viví! Mis ganas de vivir. Pero ve, ve lo que yo le decía a Díaz. Mis ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Como que tiene esa ronquita como más, como más predominante. Como dice Fonsi. Ese es sucio a nivel positivo. Ese es sucio a nivel positivo. Es sucio a nivel positivo. Es sucio a nivel positivo. ¡Ay! Mi camino. Fíjale, que coro que me gustaba ese. ¡Viene, viene, viene! La colocación de Cristian característica como más, más, como más clarita. Una colocación bien, ¿cómo se llama? Está la brillosa, está la, 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 la oscura y está la media. ¿Cuál es la media? ¡Mait! No, 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 la clara, es como más, como clara, ligera, la ligera. Ligera, ligera. Una colocación como más ligera, sí. Qué hermoso, hermoso, hermoso. ¡Viene, viene, viene! ¡Wow! Quiero que me esté acolando en mi tiempo, eh. ¡Poco! ¡Viene, viene, viene, viene! Oye, pero qué nítido. Yo amaba esa canción. Qué nítido, me hice escuchar. Pero una parte bacana de esa canción que la guitarra, déjela. Amabas, ya no. Déjela que quede la pausa para que la gente que no está ahí se suscriba. Ey, ¿qué pasó? Suscríbase a ese miembro de este canal, señores, para que tenga que ir creciendo. Si usted no conoce esas canciones y no ve así súper emocionado, busque a su madre. Búsquela y siéntela. Sí. Póngale un pañito al lado. Sí. Porque se va a llorar. Va a llorar. Vamos allá. Te han mirado por un lado, como que te dice, ¿cuál es que va a haber? Mira, tú sabes. A la malquerida. Se me arrepiento. Sí. No es que yo la haya visto ni nada. No, es que yo no la vi. ¿Tú la viste? ¿Tú también? No. Ninguna de las otras. ¿Tú la viste también? No. Ahí va entrando Jesús y Melissa. Ey, ey. No tiene piedad. El viento en tu contra. No puedes volar. Ay, qué lindo. Dios. Ay, mi madre. Me fascina. Melissa tiene como una voz, aparte de bonita, tierna. Tierna. Como súper, te da como ternura y te da la voz de ella. Como con airecito, así como que. Y tiene un flow ella. Es para que tú la oyes y tú sabes que ella. Sí, y canta precioso. Eso es muy importante. Es un artista que cuando tú la escuches, tú sepas quién es. Es Melisa. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Oh, che. Viene. Oh, che. Viene, la bestia. Wow, Jesús tiene una precisión, loco. Jesús, Jesús. Y dispara esa voz como con una bala, loco. Sí, loco, ya lo saben. Mira que el concierto que estábamos, loco. Sí, no, yo quedé sorprendido, señores. Tú lo que vas a decir, bandera y rey, aquí. Cuando Jesús cantó, yo dije, la carema. Cuando Jesús abrió la boca para jalar aire. Duro, loco. Duro, 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 duro. ¡Vamos allá! Espérate, que viene, viene. Y sentirás que el dolor nos sanará. Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar. ¡Oh, querido! ¡Querer soñar! Ey, pero Cristian tiene unos melismitas lindas, loco. Es que esos frases de Cristian son de los más difíciles que hay, loco. Yo creo que Cristian, ya, por eso que Cristian ahora se metió a rockero, ahora. ¿Ahora? Bueno, bueno, sí. Ya lo hizo todo. Como full full. No, porque ahora es a ronquita. Digo, vamos a aprovechar esta ronquita que me está saliendo. Que está medio arroquería. Me loco, eh. Dios mío. Tres voces. Tres voces con su sello, eh. Sí. ¡Wow! ¡Qué rey! Quiero soñar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! Ese toque le dio Melisa y entre yo dos, le pese un pincelcito rosado. ¡Mira, mire para que tú veas tres generaciones! Cristian Rey Melisa de verdad sí claro ay no no me hagan no cual de los tres maduros ese fue Cristian Castro con sus amigos aquí en Soyateando lo que quedó de Soyateando